Hola, bienvenidas nuevamente a Grachi. Hoy vamos a estar haciendo, como habrás visto en el inicio del video, el pantalón del pijamita y también la partecita de arriba del pijama. A continuación te detallaré los materiales que necesitamos para realizar este trabajo. Bien, lo que vamos a hacer es con el patrón base que tengamos de pantalón, y si no lo tenés te dejo el link, y si no te animas a hacer el trazo, lo que puedes hacer es agarrar un pantalón y utilizarlo como patrón. Entonces lo que vamos a hacer es marcar toda la parte del tiro, la cintura, hasta donde corresponde el que tenemos. Bien, como habrás visto en la foto, me piden un pantalón que sea totalmente recto, un pijamita recto, y por supuesto es amplio. El patrón que tenemos nosotros de pantalón base es ajustado, porque va al contorno de la cadera. Entonces acá le tenemos que dar ampliación, y de paso va sirviendo como dar ampliaciones a los patrones. Bien, porque vuelvo a reiterar, el que hicimos es simplemente un base. De ahí son todas las transformaciones de pantalones que podemos llegar a realizar. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí cuando marcamos ya la parte de la cintura, lo que vamos a hacer es darle la ampliación que querramos. Yo aquí en este caso, porque lo voy a hacer para mi nena, le estoy dando solamente tres centímetros, ¿sí? Vos le podés dar cuatro, cinco, ya lo que vos quieras de amplitud. Este modelo que estamos haciendo ahora va tanto para una criatura, un adolescente o una persona grande, ¿eh? También, si sos flaquito, si sos gordita, no importa. Alto, petizo, porque estamos trabajando con nuestras medidas. Recuerden siempre eso, va para todo tipo de personas. Bien, entonces, una vez que hacemos esto de esta forma, lo que vamos a hacer es correr nuestro patrón y terminar de dibujarlo hasta la cadera, ¿sí? Lo mismo que aquí, o sea, debajo de nuestra cadera. Bien, ¿por qué? Porque ahora lo tenemos que hacer recto. ¿Eh? Que es lo que nos están pidiendo. Entonces, vamos a poner esto aquí para saber cuál es el largo. Igual yo lo voy a hacer más largo, pero ustedes, si ya tienen la medida exacta del largo de ustedes, recuerden hacer esa marquita para saber hasta dónde vamos a llevar nuestro trazo, ¿eh? Yo lo tengo que hacer más largo. Lo mismo vamos a hacer aquí en la parte de la entrepierna de nuestro pantalón. Bien, aquí lo que vamos a hacer es simplemente, si tenés la reglita esta, así, con la curva francesa, es simplemente darle la curvita que tiene todo pantalón, ¿eh? Y ahí sí lo vamos a llevar en recto. El largo que desees. Ya de esta forma sí tenés hecho lo que es el delantero. Si vos ves que la parte de aquí es muy ancha, hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho cuando expliqué hacer el pantalón, ¿eh? Si le sacás un centímetro de acá, también le sacás un centímetro de acá, ¿eh? Si le sacás dos, o sea, siempre se sacás de los dos costados. Y volvés a trazarlo al ancho que desees de ruedo que te quede abajo. Bien, y ahí ya tenés hecho lo que es la parte delantera. Ahora lo recorto y enseguida hacemos lo que es la parte de la espalda. Bueno, y aquí ya tenemos recortado lo que sería nuestra parte delantera de pijama, ¿eh? Lo que vamos a hacer ahora, ponemos si tenemos la parte trasera y vamos a marcar exactamente lo mismo. Más o menos unos 6 centímetros desde el tiro. Vamos a marcar todo el tiro y la cintura hasta donde tenemos nuestro patrón base, ¿bien? Porque es lo único que nos va a servir de nuestro patrón. Vamos a agarrar lo que es la parte delantera, ¿sí? Y vamos a apoyar. No le demos importancia a lo que es el tiro, ¿eh? Simplemente vamos a apoyar bien derechito en esta partecita aquí, que nos quede el patrón bien derechito. Ahí. Y lo que vamos a hacer es atrasar todo el contorno. Bien, y cuando llegamos aquí, lo que hacemos es, bueno, marcar por supuesto el largo o volver a poner nuevamente luego el largo. Recuerden que aquí la línea viene en recto. Y acá lo que hacemos es simplemente volver a marcar nuestro entrepierna. Nos va a quedar, por supuesto, la parte de atrás un poquitito más grande la pierna que la delantera, como pueden notar, ¿eh? Pero recuerden siempre que la parte del pantalón de atrás, que esto también me lo han preguntado cuando hicimos el patrón base, la parte de atrás de un pantalón siempre es un centímetro o dos centímetros o un centímetro y medio más grande que el delantero, ¿eh? Bueno, una vez que tenemos esto así, comprobamos que esté el largo correcto. Para esto lo apoyamos aquí en la cintura, marcamos el largo y ya enseguida te recorto el patróncito del pantalón. Bueno, y así de esta forma tenemos ya trazado lo que es nuestro patrón de el pijamita recto del pantaloncito. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la parte de arriba del pijamita. Para esto vamos a utilizar como siempre papeles y acá, bueno, podemos jugar muchísimo con el diseño de pijamas. Yo, por ejemplo, este ya es viejito, pero por ejemplo podemos hacer... Bueno, ya este... Ah, pobrecito, no quiere más. Pero es para explicarte, ¿eh? Podemos hacer un estilo a este pijamita que, como ves, viene talladito, sueltito, tiene este pequeño detalle y la manguita lo que hace es que viene anchita, ajusta un poquito y luego se abre. Hoy vamos a hacer este estilo y acá tiene un pequeño adornito de puntilla. Entonces yo siempre guardo esas prendas porque por ahí después me gustaron y las quiero volver a realizar. Entonces si vos tenés por ahí un pijamita en la parte de arriba, por más que esté viejito como este que ya pobre no quiere saber más nada y lo querés volver a realizar, bueno, la técnica es la misma, ya sea el que tengas, ¿eh? Dentro de este vamos a ver varios, igual vamos a continuar haciendo pijamas porque realmente me están pidiendo muchísimo. Pero bueno, todo tiempo al tiempo, ¿eh? Así que vamos ahora con este diseñito, si te gusta la parte de arriba, ya que nadie... me están pidiendo muchos pijamas, pero solo nuestra amiga fue la que me pidió el pantaloncito de abajo y es el que estamos haciendo, ¿eh? Pero en la parte de arriba todavía nadie me mandó fotitos para decirme qué modelo quieren. Entonces como no sé qué modelo quieren, yo trato de hacerles más o menos uno que le va a ir, tanto a una criatura como a una persona grande. Pero por favor, chicas, chicos, mándenme la fotito del diseño que ustedes quieran, ¿eh? Así yo no trabajo en vano y sé que es algo que ustedes me piden y que lo podemos realizar y les va a gustar, ¿eh? Bueno, vamos ahora sí, me dejo de hablar a nuestro trabajo. Vamos a empezar como siempre con nuestra espalda base, ¿eh? La que ya saben hacer. Y si no, te dejo el link, ¿eh? Que voy a sacar la hoja de abajo porque si no, me mareo yo con el trazo. Bien. Vamos a hacer en el patrón base, simplemente vamos a trazar todo el patrón base, tal cual lo tenemos. Este es el patrón base que tiene el aumento normal que le hacemos siempre, ¿eh? Bueno, y aquí van a jugar con el largo que quieran. Si lo quieren más largo, más corto, yo como es para mi nena, se lo voy a hacer hasta ahí, me parece una medida buena. Bien. Y acá vamos a comenzar a jugar con el diseño que quieran. Bueno, el cuello lo vamos a mantener a ese y este tenía la partecita de abajo circular, ¿eh? En las orillitas es circular, simplemente eso tiene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí lo van a elegir ustedes donde quieren este trabajito y le van a dar simplemente esa formita. De esta forma tenemos tan simple hecho ya la parte de atrás. La recortamos y enseguida hacemos la delantera. Bien, para hacer la delantera lo que hacemos, como hacemos absolutamente con todos los trabajos, pasar la que hicimos recién a una hoja nueva. Bien, aquí lo que vamos a hacer, como estoy trabajando para una medida de criatura, le vamos a bajar solamente un centímetro de hombros. Si vos lo haces para adulto, ya sabés que le bajamos dos centímetros. Bien, eso es siempre. Hasta cuando hacemos ropa interior también le bajamos esos dos centímetros en el caso de adulto, ¿eh? Luego vamos a poner bien el patrón para saber dónde vamos a tener el nuevo escote. Bien, ahí sería nuestro nuevo hombro. Esto ya no va. Bien, y en el hombro le vamos a... Perdón, en la sisa le vamos a entrar, en este caso porque estoy trabajando con una medida de criatura. Si no, saben que le entramos un centímetro en un patrón para adulto. Entonces, aquí voy a entrar solamente medio centímetro. Y lo llevamos de la nada, pasamos por ese medio centímetro y lo llevamos a la nada nuevamente. Bien, ahí está. ¿Qué vamos a hacer aquí? Como pueden notar, aquí esta partecita del pijamita tiene una puntilla. Y como pueden ver, está sobre el cuello, ¿eh? Sobre el cuello. En el escote del cuello. Y es un escote en B. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener en cuenta qué puntilla es la que vamos a utilizar. Yo tengo esta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a apoyar ahí mi puntilla, el ancho que voy a utilizar. Y voy a marcar dónde va a ser el escote delantero. Como pueden ver, me estoy metiendo dentro del hombro. ¿Eh? Siempre recuerdan que cuando hacemos el escote arrancamos desde, perdón, desde aquí. ¿Eh? Acá nos tenemos que meter. Aquí había tomado mal. Los centímetros que tengamos de puntilla. Si tenés una más finita, desde el nuevo escote, marcas a dónde tenés. ¿Sí? Yo en este caso, mi puntilla es de 2 centímetros y medio, más o menos. Entonces, marco ahí. ¿Sí? Y de ahí, voy a, ya que lo tengo acá, lo hacemos directamente. Voy a marcar hasta dónde va a ser mi escote. Y lo que hacemos acá, simplemente, es tirar nuestra línea del escote. Uniendo, esperen que se lo hago así, así pueden ver. Uniendo lo que teníamos de puntilla hasta la línea que decido que sea el escote. ¿Eh? Ahí está. Porque esto después, cuando lo confeccionamos, saben que vamos a dejar aquí el centímetro de costura que vamos a coser después con el, con la puntilla. ¿Eh? Pero para que vayan viendo cómo es. Si no lo querés hacer con puntilla y lo único que querés es hacerle un escote redondo, desde aquí que tenemos nuestro nuevo hombro, simplemente le vas a bajar. Si le bajaste 2 centímetros o 1 centímetro, eso recordarlo. Más lo que tenés de profundidad. Por ejemplo, un cuello de una persona adulta, 6 centímetros, más 2 son 8, entonces bajamos los 8 centímetros. Vamos a bajar, supuestamente, los 8 centímetros. Y desde aquí vamos a hacer el cuello bien, espérenme que estoy trabajando al revés. Ahí está. Desde aquí vamos a hacer el cuello bien redondito. Si lo querés cuadrado, haces el escote cuadrado. Si acá querés jugar y hacer un escote corazón o querés hacer diferentes escotes, bueno, acá podés jugar porque es una prenda de dormir y podemos jugar con la lencería, con lo que querramos. ¿Sí? Yo en este patrón primero de pijama que estamos haciendo, te estoy haciendo el escote en B utilizando parte del hombro. ¿Sí? Después vamos a ir viendo otros modelitos más, pero vieron que siempre me gusta irles dando ideas de cómo vamos a hacer. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es recortar el nuevo escote que hice, el hombrito que me quedó, la sisa nueva y todo el patrón. Bien, aquí lo que estamos haciendo es con la manga base que tenemos, vamos a marcar nuestra nueva manga para comenzar a hacer la transformación en esta manga. De paso, también vamos a ver transformaciones de manga. Bien, esta manga es la manga común que enseñé ya a hacer, que también te dejo el link para que lo veas, tiene el largo de manga que necesita mi nena y lo que vamos a hacer para hacer esta manguita que tenemos aquí, que viene de la sisa normal, se afina un poquito en lo que es la parte del codo y se ensancha en lo que es la parte de nuestra manga. Como pueden ver, acá también tiene un detalle que si quieren lo hacen y si no, no lo hacen. Yo en este caso no lo voy a hacer, pero igual lo voy a explicar cómo hacerlo. Bien, lo que vamos a hacer para hacer esto es medir la altura del codo que tenga nuestra criatura o nosotros mismos. Vamos a hacer un punto y vamos a tirar una línea a modo de guiarnos, nada más. Bien, y aquí le vamos a entrar, yo en este caso porque no se lo voy a hacer muy ajustado, le vamos a entrar un centímetro de cada lado. Bien, la sisa no se toca, solamente le entramos ahí, entonces vamos a llevar desde el centímetro que entramos hasta la sisa sin achicar. Lo mismo de este lado, desde el punto hasta la sisa sin achicar la sisa. Bien, y aquí van a ver cuánto ustedes quieran que les quede de voladito o de manga elefante, porque esto sería una manga elefante, como están las patas de elefante, también aquí. Vean que viene finito y se ensancha. Ustedes aquí van a jugar con el ancho que les quiera que le quede acá. Entonces, lo primero que van a hacer es tomar cuánto tienen de puño y de aquí van a jugar ustedes con el ancho que quieran. Yo les voy a dar dos centímetros y dos centímetros aquí. Ustedes pueden ponerle más. Y de ahí vamos a llevar desde el puntito que hicimos de entrada hasta el saliente. De esta forma. Y ahí ya tenemos hecha nuestra manga elefante. Ahora te la recorto y ya te la presento. Bien, y ya sí tenemos lo que es nuestra manguita. Bien, si lo que querés hacer es el dibujito este que tiene aquí, que es con curvas, así, lo que tenés que hacer, ¿no? Lo que podés hacer es, de la parte aquí sería lo que es la parte de la costura, que viene por debajo de la manga, y aquí sería la parte de arriba, ¿eh? Entonces, lo que tenemos que hacer es doblar nuestro patróncito de manga, bien por la mitad, y aquí lo que le vamos a trazar es una S, simplemente. Bueno, lo pongo así para yo poderlo ver y dibujarlo, ¿eh? Entonces, vamos a hacer una S así. ¿Cuánto de grande? Eso lo vas a ir viendo vos, ¿eh? En total, esto como siempre les digo, es papel y pueden jugar, si lo quieren más grande, más chico. Si ven que no les gusta cómo queda, lo vuelven a hacer, porque acá no tengo medidas exactas para darles. Esto simplemente es como una forma de decorar nuestra manguita, ¿eh? Y te va a quedar de esta forma, ¿ves? Acá, si lo querés más cortito, lo bajás un poquitito. A mí, sinceramente, así tan largo esto no me gusta para la nena, entonces voy a trazar nuevamente la manga y esto simplemente lo voy a hacer más cortito aquí, ¿eh? Como en el caso, este sí es más profundo, pero bueno, te va a quedar este dibujo, ¿eh? Viene como una S y sube. Si lo miramos de esta forma aquí, te vas a dar cuenta que es como una S, ¿eh? Y hace la curvita. Bueno, así de simple, yo ahora voy a volver a arreglar la manguita para hacerla aquí un poquititito más cortita, pero en realidad es este el patrón que vamos a hacer. Y otra cosita, como lo voy a hacer para nena, este, si vos querés también, por ejemplo, lo haces para una criatura o para vos misma y querés hacer la manguita princesa, bueno, para hacer la manguita princesa lo único que le vamos a hacer es hacerle unos cortes, como hacemos siempre, donde quiera los cortes, porque esto es simplemente para cuando los llevamos a la tela, abrirle medio centímetro, medio centímetro y medio centímetro. Entonces, eso es lo que nos va a dar el grande de la sisa para poder luego plizar, ¿eh? Y que nos quede la manguita abuchonadita de princesa. Si no querés hacer esta manga así con este recorte, o sea, así pata de elefante, lo único que haces es con la manga común y corriente que tenemos, la base, la recortás y ya también tenés la manguita de nuestro pijama. Ana de mi vida, que fuiste la que me pediste el pijama recto, espero haberte complacido con tu pedido, viste que como te dije en el mensaje, es muy fácil de realizar, es recto, había solamente dos reformas, que era la parte de la pierna y la parte de la cintura cuando agrandamos, pero es el mismo trazo del pantalón. Te vuelvo a reiterar, si no te animas a hacer el trazo, agarras un pantalón que vos tengas, tomás vida en la medida del tiro, como ya hemos hecho algunos videos haciendo con la misma ropa nuestro patrón, y también podés realizar este pijama. Bueno, para todo lo que me estaban pidiendo pijamitas, ya aquí tienen una forma de realizarlo, ¿eh? un trazo. Ya después se van a venir muchos más. Bueno, como te digo siempre, si te gustó, pero sobre todo si te fue útil, ya lo sabés, manito para arriba, si no, manito para abajo. Si tenés algún comentario, alguna sugerencia, algo que me quieras realizar, ya sabés que en los comentarios lo podés dejar, y yo a la brevedad me estoy comunicando y respondiéndote a tus mensajes. Y en la descripción ya sabés que tenés las páginas donde me podés subir la fotito para que yo te pueda estar ayudando a realizar una prenda. Ahora sí, me voy yendo, pero no sin antes decirte lo que te digo siempre. Gracias, infinitas gracias por estar del otro lado. Porque ya lo sabés, sin vos, yo no soy nada. Nos reencontramos en el próximo video cuando confeccionemos este pijamita. Chau, chau.